al final lo que estaba hablando lo que estaba en la página del gol de oro hablando yo quiero que esté hablando la página del gol de oro que estaba hablando ahí se calle su boca de verdad yo no me voy a ver que con estos tigres que si yo que no hermanito que yo tengo plata en mediator y yo se lo apuesto a quien sea yo voy a donde usted quiera como usted quiera y se la pongo a donde sea entienden casi 1600 gramos en el cuello señores la banquita que yo visto con más el cuello ese x no burdo yo lo dice pero ahora ahora lo que tenga su preta traga la maturada de ustedes saben que yo lo creemos y de mentira Así que atención fulano, ¿quién? ¿Atención quién? ¡Uy! ¡Ay, ya! Le cuesta un batallar, hablamos ahora Que el loco está de fulano ¡Fuelta el reloj! ¡Fuelta el reloj! Bueno, eso es lo primero Eso no es que hay que de fulano, eso es el kilómetro Oye, dos locos, cuando yo le diga a usted Yo tengo esto, yo soy el loco El loco no falla, el loco no anda adivinando La calle, compadre ¿Cómo entiendes?